Bienvenidos a esta primera emisión de Sin Rumbo Fijo, un nuevo programa que aquí en La Roca estamos tratando de plantearles como otra opción de las muchas que ahora existen. Bueno, tengo el gusto de estar aquí con dos compañeros, pero de repente, breve pausa, pero estaba yo aquí a punto de presentarle a mis grandes amigos, compañeros, a ambos los conozco desde hace mucho tiempo, a Gerardo López Moya, de Taller Abierto, bien conocido por sus intervenciones desde que era reportero en El Porvenir y ahora ya más recientemente en la pantalla grande. Y bueno, bienvenido compadre y qué gustazo estar contigo compartiendo micrófono, pantalla, etcétera. Y Ros González, perdón, Ros González. Ros Oscar Alviso. Un saludo para Ros. Saludos a Ros González. Me traicionó, ¿verdad? El subconsciente porque Ros González es una gran compañera también. Pero aquí en este caso es Oscar Alviso, mejor conocido como S. Ros. Y pues aquí estamos. Gracias, Jardiel. No, al contrario. El programa tiene la etiqueta o el lanzamiento de La Roca, pero en realidad durante el programa iremos viendo que va a ser más una especie de colaboración con los canales propios de S. Ros y de Taller Abierto o Gerardo López Moya. Ya lo iremos desmenuzando conforme avancemos. Que por cierto, estamos iniciando justo en el primer día en que Nuevo León ya no tiene las restricciones que durante dos años prácticamente hemos estado padeciendo en cuestión de aforos, de prohibiciones para salir. Como antes era como en aquel lejano, porque ya son dos años, entonces ya nos parece como que muy lejano aquel pasado, ¿no? Y que era tan fácil hacer tantas cosas y que de repente nos vimos sujetos a una normalidad totalmente, pues como diríamos, muy dolorosa. Exactamente, dolorosa Jardiel. Yo creo que le atinaste, le pensaste para teclear el adjetivo. Escribía tres letras y borraba, tres letras y borraba. Sí, 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 pero creo que sobre todo fue dolorosa. Donde entran otros subadjetivos, me voy a poner sangrón, como temerosos, estábamos angustiados, sorprendidos por la salud y también por la economía, ¿no? Nos pegó a todos fuerte la pandemia a nivel global, ¿no? Fue terrible, sí, fue desastroso. Y estamos en el primer día en que ya no, aparentemente, vamos ahora sí a reiniciar como era antes, no sé cómo. Se anunció hace dos días que había ya ahora sí se abría al 100% todos los aforos de todos los negocios en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Lo cual creo que es muy conveniente para los negocios, para los restauranteros, para la gente que hace conciertos, para los eventos, para todos. Que fue algo que pegó muy fuerte y que sobre todo a la gente que nos mantenemos en el ámbito del entretenimiento, sí nos afectó mucho, tanto como consumidor, como organizadores. Entonces, siendo hoy el primer día, esperemos a ver qué nos depara. Yo llegué a creer que era alguna estrategia ahí medio extraña, ¿eh? Porque pues se viene el Pal Norte y cómo vamos a tener... Yo estoy esperando que salgan los otros boletos de Pal Norte, si vendieron solamente un 30, 50%, 80% o vendieron el 100% desde antes que hubiera 100% de aforo. Entonces, no lo sé. Por supuesto que van a salir todos a la venta. Oye, qué curioso, yo creo que el gobernador, Samuel, no le pasó desapercibido que se da esta medida, este banderazo, justamente a los dos años, Jardiel. El mero día de las restricciones fue 15 de marzo. Lo recuerdo muy bien por cuestiones musicales, ¿no? De hecho, el Pal Norte fue el primer gran afectado porque era el siguiente fin de semana del Pal Norte, o sea, faltaban cuatro días y tuvieron que cancelarlo, ¿no? Bueno, posponerlo indefinidamente. Y en México, en la Ciudad de México, había un evento grandote también esos días. El Vive Latino que alcanzó a pasar, de hecho, bajo muchas críticas porque ya se veía que ya teníamos encima la pandemia. Entonces, sí se realizó ese fin de semana, el siguiente era el Pal Norte, ya no alcanzó a realizarse. Fíjate, bueno, pues de todas maneras fueron exactamente dos años de lo que llamamos, en términos así generales, pandemia. Pero pues fue lidiar con el monstruo, ¿no? Con el monstruo microscópico que se llevó a tantos amigos. Sí. Famosos y familiares y de todo. Un montón de gente, sí. Pues las pérdidas tan lamentables de gente que conocimos, que realmente amábamos y que ya no estaban con nosotros. Eso sí, creo que el balance va a ser desfavorable siempre solo por eso, ¿no? Todavía un sellito más feo porque a veces ni el cuerpo del familiar o del amigo alcanzaba a saber, nada más era de que pum, fue esto. Yo conocí personas, yo conocí personas que familiares fueron a consultar y ya no salieron y ya nada más ya no supieron nada. Así fue de que, güey, pues ya no y sigue tu vida. Este fue de los que yo vi más dolorosos de que, bueno, hablando en temas de muerte, digo, es reconfortante todavía tener esta onda, esta ceremonia del sepelio y todo, ¿no? Porque es la despedida, incluso hasta el momento de llegar al panteón y ya porque tienes esta doble despedida en el que vas, lo medio quieres digerir un poco y luego ya en el panteón ya es el último, ¿no? Pero de aquí te lo quitan de tajo y no sé cómo habrá afectado a, no sé si decir que psicológicamente a las personas. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos todos los que nos acompañan a este que es el episodio número dos de Sin Rumbo Fijo. Nos da mucho gusto saludarlos. Oscar Alvizo, mejor conocido como El Ross. Buenas noches a todos, sean bienvenidos a esta emisión de El Sin Rumbo Fijo, que hoy tenemos ya un poquito más de rumbo y aparte les estamos dando la noticia de que tenemos un WhatsApp al cual nos pueden mandar ustedes unos audios y se van a pasar aquí totalmente en vivo para que estemos todos compartiendo, ya sea comentando o cualquier otra cosita, ¿vale? Está ahí, está ahí, pero es el ochenta y uno veinte siete cuatro seis ocho diecisiete. Ochenta y uno veinte siete cuatro seis ocho diecisiete es el número al que pueden mandar un WhatsApp a ustedes y ya empezamos todos a compartirnos ideas, plática lo que quieras, entonces vamos a estar ahí todos en contacto, ¿vale? Señor Jardiel, ¿qué tal? Buenas noches, pues gracias y un placer como siempre aquí con Gerardo y con Ross y Checo que está siempre aquí en la producción técnica y bienvenidos. Gracias a Engrudo Estudio, que es nuestro anfitrión como cada lunes a las nueve de la noche, de este pleito pues soberano, ¿no? Magnífico, enorme, monstruoso, entre Residente y J Balvin. Hubo una buena tiradera, hubo un buen... Tiradera le dicen. Se llaman tiradera. De la manera mucho más sencilla que puede existir. Y también pues un personaje de la cultura visual del centro de la ciudad falleció estos días de una manera muy sorprendente porque era muy joven, muy talentoso. Era Pront de Los Agmes Cribo. Los Agmes Cribo, saludos a la gente de Los Agmes Cribo. Fuerza para ellos. David. Ajá, David Salazar. David Salazar. Y bueno, él lo que hacía era, alguna vez los llegaste a ver, llegaste a ver su trabajo, el vato pintaba gorilas prehispánicos, entonces changos también, todo tipo de decimio lo veías dibujado en la ciudad. Incluso el vato hacía obras de arte, bueno, hacía exposiciones donde vendía cuadros de los changos, vendían cosas así. Y tuvo una exposición de fotografía que se llamaba Changando Juárez porque de Colón a Constitución hubo un momento en el que no había una sola calle que no tuviera un chango. Entonces, fíjense, les cuento que estoy en Chihuahua, Chihuahua capital, hace rato que no venía por acá, donde vive parte de mi familia. Y bueno, es la razón por la cual estamos haciendo esta exposición ahora a control remoto, a diferencia de las anteriores que estuvimos en el estudio, en el estudio de Checo, en Grudo. Oye, Jardiel, pero yo te quiero preguntar algo muy rápido, que no lo teníamos en el programa. La historia de los perros chihuahueños. Esos perritos, ¿por qué se fueron a vivir a Chihuahua? O ahí los inventaron. Salieron de entre las cuevas. Cuéntanos, Jardiel. Pues, sucede que Chihuahua es un estado muy bonito y por eso aquí surgieron esos perritos. Nada más de ver. La muerte a muy temprana edad, porque solo tenía 50 años, de Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters que acababa de venir a Monterrey. Estuvo en el Pal Norte del año pasado. Y qué lamentable. Un gran baterista que a mí me causaba, bueno, nada más a mí, pues a todo mundo, mucha curiosidad. El estar en una banda cuyo cantante también es un baterista buenísimo. Entonces, curioso, ¿no? Tener como compañero y como jefe a un baterista que a lo mejor es superior a ti técnicamente, quién sabe. Muy, muy interesante. Y bueno, pues, descanse en paz, Taylor Hawkins, que tenía 50 años solamente. Por favor, quiero que reciban con ustedes a estos maestrazos que están conmigo hoy compartiendo micrófono, el señor Jardiel Pailla, el periódico La Roca. Hola. ¿Qué tal, Rosendo? Me quedo casi sin palabras después de esta presentación. Es que la rola te hace que hagas eso. ¿Cómo estás, Jardiel? Muy bien, gracias. Bienvenidos quienes estén ya conectados aquí a las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de rock and roll, como dice Jardiel, de drogas, de sexo, de los peores vicios y también, ¿por qué no?, de la Navidad, la Semana Santa, la Cuaresma, el Viernes Santo, las habas, los garbanzos y la capirotada. Son muchos días festivos, compadre, pero también hay otras fechas importantes que no son propiamente festivas, sino son como para reconocer, para identificar. Entonces, no porque yo soy vato y tú eres mujer, tienes menos derechos, o sea, pues, una estupidez absoluta. Lamentablemente sigue ocurriendo eso, compadre. Un punto muy álgido es el de los sueldos. Las chavas, las mujeres, siguen en promedio ganando menos que los hombres, aunque tengan la misma responsabilidad, el mismo puesto, el mismo cargo, incluso si lo realizan mejor y aún así, porque es una especie de, pues no sé, prejuicio. Buenas noches, caballeros del panel. Pues sí, el tema te da para muchísimo más, pero en este punto final que plantea Jera, en cuanto a la destrucción del palacio, pues hay una onda que le llaman iconoclasia, que va dirigida a los entes gubernamentales solamente. Y antes de eso estaban hablando en el programa pasado de los tipos estos golpeadores del estadio, ¿no? Y también yo vi algunas publicaciones que decían, pues vamos a dañar los edificios, no a las personas, no somos tan rudimentarios como ese patriarcado opresor, que sí, es una realidad, como bien lo dices, la mitad de la humanidad sometió a la otra mitad, pero no solamente a la población, también al planeta. En la revista Lengua, que dirigiste durante, ¿cuántos años cuatro? ¿O cuánto sería? Tres. Este, ahí fue el pleito, la bronca, entre los caifanes contra Alejandro Markovich, que veníamos oyendo en el carro hace rato y dije, mira, vamos a platicar de eso al ratito en el programa. Bueno, hay que aclarar, compadre, no fue en la revista, ¿verdad? No. La revista no tuvo ningún... Hubiera sido un honor que se hubieran peleado en mi revista. ¿Se separaron los caifanes a causa de esta bronca? Los caifanes se separaron antes de que existiera la revista Lengua. Sí. Esto ocurrió, lo de Caifanes, el rompimiento de Caifanes, en 1995, y Lengua apareció hasta 1999. Ya para entonces, Saúl y Alfonso tenían jaguares, ya estaba jaguares. Y Alejandro Markovich, pues permanecía como que en silencio, aislado, no se sabía gran cosa de él. Le salía espuma por la boca. No, no, no. Desde una cueva. Había una rumorología alrededor, una serie de rumores, mejor dicho, alrededor de la personalidad de Alejandro Markovich. Se decía que era un tipo osco, enojón, envidioso, egoísta, y un chorro de cosas feas que se decían. Que se había quedado con el nombre, etcétera. Que por eso Saúl había tenido que llamarse jaguares, etcétera. Y cuando estábamos por lanzar la revista Lengua, pues a mí me pareció que era muy conveniente buscarlo y platicar con él, porque no había yo visto ninguna entrevista ni nada. Y le conseguí el teléfono con algunos amigos de reporteros de la Ciudad de México. Le llamé y la verdad es que toda esa imagen que existía de él creada a raíz de lo que se decía en los medios, en MTV, etcétera, era mentira. Me pareció totalmente mentira, porque un tipo muy amable, muy inteligente, sí muy serio, porque así es la personalidad de él, pero nunca fue irrespetuoso ni nada. Mónico por todos lados. Y ahí fue cuando empezó la carrera política de Jaime Rodríguez. Él llegó a, empezó a colaborar después de andar de estudiante revoltoso, tomando camiones, etcétera. Se alineó al PRI, fue diputado local, fue, tuvo varios cargos relevantes dentro del PRI. Y de repente, en una ocasión bastante sorpresiva para todos, pues resulta que ya no es del PRI. Y se volvió independiente. Y así fue como ganó la gubernatura, haciéndose pasar por independiente, que probablemente sí cortó los lazos con la directiva, o los que en ese momento estaban manejando al PRI estatal, que era el grupo que se le conoce como los medinistas, es decir, los de Rodrigo Medina. Y bueno, ejerciendo esa faceta de independiente, y como dices tú, hartos ya los ciudadanos de Tim Marín, de Doping Web, de los panistas y PRIistas, que generalmente parecen los mismos, en muchas ocasiones, la mayoría de las veces, de ahí viene eso del PRIAN, famoso, esa mezcolanza del PRI y Acción Nacional, pues que votamos, digo yo no, pero como sociedad, por el bronco. La gran mayoría. Lo curioso, déjame que te interrumpa, es que tenemos poca memoria, curiosamente las tragedias, los episodios dramáticos o dolorosos, la psique particular intenta deshacernos de eso, hay que sobrevivir, no podemos estar llorando por lo que nos ocurrió cuando te agarran entre cuatro en la primaria, de verdad, y dices, no, finalmente hay que pasar de página, pero yo creo que sí es necesario recordar, porque la mayoría de los que somos adultos, y los viejitos y hasta los chamacos recordarán ese sentimiento, más o menos general, de esperanza, de cambio, igual que en el 2000, Jardiel, cuando llegó Fox a la presidencia. Así es, es que anhelamos ese cambio, estamos hartos por todos lados de los políticos, y por eso cada vez que hay elecciones y pensamos, bueno, entra Luis Donaldo Colosio Jr., bueno, vamos a ver si de verdad es diferente, Samuel, bueno, ni modo, a ver si, a ver si de verdad, que Nuevo León incorruptible y bla, 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 a ver si. Esperando eso, esperando el que llegue, así como, a ver si este sí, a ver si ahora este sí. De hecho, el PG ganó también, en buena medida, por eso, ¿no?, por el hartazgo que existía hacia el PAN, PRI y las demás opciones que había. Entonces, así tuvimos al bronco de gobernador, y bueno, resultó, como muchas veces pasa, decepcionante, porque no hemos llegado realmente a tener un cambio significativo. Quizás con el PG, pero muchos piensan que es un cambio, pero negativo. En aquel vive latino, sería del 2000, Jardiel, ese segundo. Sí, 2000, 2001. Para toda la raza fan del Gran Silencio, que seguramente nos están viendo, o un saludo para ellos, que son amigos nuestros, tuvieron una actuación histórica, me acuerdo que toda la banda de chilangos emociona como regio, que además es un fenómeno cultural, que hacen esta fusión entre el folk norteño, muy de nosotros, folk muy nuevo, además, o sea, lo que va apenas de la mitad del siglo XX para acá, y que los chilangos, o sea, que la gente que no es de aquí, los arropó de esa manera, el slam, podías verlo desde arriba, y toda la raza así, brincando, fantástico, eso fue muy chido, a mí me marcó. Y bueno, como reportero, además, pues tienes oportunidad de entrevistar a todos los que quieras, o sea, es como la fiesta doble, Jardiel. Pero bueno, sigues tú, ¿cómo está la onda con los…? Bueno, mi pregunta es, ese vive latino, ¿así son los de acá? Yo nunca he ido al Pal Norte, y al Machaca cuando era chiquito iba. Mira, todos los festivales han ido transformándose, han ido siendo, bueno, ellos los organizadores dirán que han mejorado, pero la realidad es que han crecido y han incorporado también muchas estrategias de mercadotecnia de tal forma que ya es, a veces me da la impresión de que como un mercado, en el que el negocio se ha especializado, o sea, ha adquirido una profesionalización tal, que a veces opaca la cuestión musical. Fui a Tampico en una carambola de circunstancias que me pusieron a bordo de una van, una camioneta para 12 pasajeros más el chofer, que curiosamente el chofer resultó ser yo. ¿Terminaste siendo el chofer? Sí, 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 y esto tiene que ver con Rata Blanca. Es curioso. Hace poquito alguien te dijo que te parecías a los de Rata Blanca. Sí, andábamos en la calle caminando. Sí. Sí. ¿Cuándo? Hace, esta semana. Sí, cuando fuimos a grabar los promos. Ah, es que ese día me sentía yo mal, no me di cuenta. ¿No te diste cuenta? No. El vato ese te dijo, te dijo, hey, ¿te pareces al de Rata Blanca? El de los pantufleros. Sí, esos. Los pantufleros de la cumbia, un saludo para ellos. Las pantuflas de la cumbia, no sé cómo se llamaban. Agustín se llamaba, un saludo a Agustín. Sí, es verdad, sí, pero ese día sí andaba medio… Desconectado. Cabizbajo ahí. Oye, pero sí es una gran casualidad que te hayan dicho, te pareces a los de Rata Blanca y luego a tres días los llevas a Tampico. Sí, bueno, hay que… haré muy breve la historia. Rata Blanca tocó en Monterrey, en el auditorio del pabellón M, muy buena entrada, por cierto, el viernes. Entonces, ese día el promotor del concierto, un amigo, Seferino, yo no tenía los detalles de por qué, pero me pidió que si podía ayudarle a conseguir una camioneta de 12 o de 15 pasajeros para ir a Tampico. No, yo no conocía los detalles. Y yo dije, pues sí, pensé que era muy fácil, pero no se me ocurrió que era el fin de semana de Semana Santa, entonces estuvo muy difícil encontrar una van. Finalmente lo logré, gracias a la Lolovia, pero no tenía chofer. Entonces, a través de otro amigo, conseguí un chofer. Pero la salida era al día siguiente y faltando unas cuatro horas siempre el chofer no estuvo disponible. Y en ese espacio tan reducido de tiempo ya no pude conseguir otro. ¿Y luego? Pues la única opción era que yo me convirtiera en el chofer de la camioneta para llevar a Rata Blanca a Tampico. ¿Y al que le iban a pagar no le pagaron? ¿Te autopagaste tú? Pues no, la verdad es que ni siquiera he hablado con Seferino de eso. No me... Sí, es como que tampoco tengo. Digamos, como que eso era lo de menos, ¿no? La onda era que... Sacarlo ya. Que era urgente resolver esa situación, ese problema, porque pues si no, imagínate, Rata Blanca no iba a poder tocar en Tampico. Jardiel, ya cuéntame todo, cuéntame todo. ¿Qué onda con el sonido del gran silencio? ¿Ya no va a tener acordeón o qué? ¿Hablaste con Tony? Sí, platiqué con Tony hace unos cinco días, más o menos. Solo que había estado tan ocupado con esto de andar de chofer y otras cosas que ya no tuve tiempo de publicar la nota hasta hoy, hace ratito. Está en el periódico La Roca y bueno, lo que Tony me contó hacía grandes rasgos es lo que dice en esta nota, diferencias de tipo musical e ideológico, referéndose, Tony, más que a cuestiones de orientación política, por ejemplo, sino más bien a la manera de ver la vida en general, ¿no? Es decir, lo que es natural, lo que platicaba precisamente Fernando, la complejidad de ir caminando por el mismo camino durante tantos años cuando somos tan diferentes entre sí o podemos ser tan diferentes y a veces uno quiere ir para acá y el otro quiere ir para allá. Entonces, Tony lo explicaba de otra manera, pero básicamente se trata de eso. no abundamos en detalles, pero bueno, esa es básicamente el punto. ¿Cómo se llama Campa? Se llama Isaac Valdés. ¡Isaac! El fin de semana me fui, como ya comentaron acá la gente, me fui a la Expo Tatuaje, anduve dándome un rol, me llevé mi camarita y mis micrófonos. Una tradición en Monterrey desde hace ya unos 20 años que asistimos a las primeras. De hecho, es que ya no me acuerdo, creo que era la edición 24, si mal no recuerdo, pero 25 no era y 23 tampoco, 30 tampoco creo que sea. Un gran esfuerzo que ha hecho César. César Hernández, ¿verdad? César Castillo. César Castillo. Estuvimos platicando un poco ahí con César, César Ritual, para quienes no sepan quién es César Castillo, César Ritual, estuvimos platicando con él. El vato estaba muy emocionado por volver a hacer un Expo Tatuaje. Decía que con un poco de temor por si la gente todavía les acaba de irse a un evento, a tatuarse en el Expo Tatuaje. Yo creo que por la onda también de salud, que igual se cuida mucho. Los tatuadores, la neta es que uno que está acostumbrado a andarse rayando, se fija más o menos cómo está la onda. Y mucha gente trabajando, un montón de estudios que vi. Me dio mucho gusto encontrar a muchos amigos que yo ni sabía que andaban tatuando. Entonces, me dio mucho gusto encontrar a muchos amigos. Había gente vendiendo playeras, había gente vendiendo hasta relojes, porque prácticamente todo, digamos que te vendían todo el outfit, toda la ropa, toda tu vestimenta completa. Te podías tatuar, te podías comprar una playera bien chida para que te viera el tatuaje que te acabas de hacer y de pasar un reloj para verte más con madre. Fui el sábado, es la primera vez que veo un concierto en este lugar que se llama Show Center Complex. ¿Cómo estás? En San Pedro, está el lugar muy bien, está muy padre. El audio es diferente, pero bueno, lo podemos tomar como parecido al auditorio del pabellón M. Ok. En cuanto a que hay una planta baja y luego hay dos plantas o dos balcones. Sí, balcón. Que permiten ver muy bien desde cualquier ángulo y ver cerquita, ver cerca. Y está nuevo, entonces el equipo de audio que tienen está genial, todo muy bien. Y la banda, pues, Épica, fue el concierto que fui a ver. Épica, una banda de metal sinfónico de Holanda. Pero es una banda que está chida porque incorpora también ahí otros ingredientes como de death metal y otras cosas un poco más agresivas, digamos, en la voz. Entonces, estuvo muy bien. ¿Cuánta gente? Y es muy buena la banda. ¿Cuánta gente del recinto, Jardiel, te cabe más o menos? ¿En ese lugar? Bueno, o en este evento en específico, ¿cuánta gente había? Yo creo que habría unas, o sea, quizás 1.500 personas. Ah, está bien, está. Sí, 3.500, a lo mejor 1.300, era un poco difícil. Sí, tomaron cálculos, sí. No, pues, dividir entre pies cuántos contabas y demás. No, y además los del balcón de arriba no los veía, por ejemplo. Ajá, sí. Pero bueno, alrededor, preguntan por acá, Vincent Vega y la acústica, ¿qué tal? Bien. Preguntaba él. Bien, la acústica también muy, un 10 es el lugar. Ok. Está muy bien. La acústica es una banda de qué década, compadre. Están en su gira del 20 aniversario, ya llevan 20 años, han estado viniendo a Monterrey, yo creo que casi desde el principio, no sé, ahora han venido en los 90, varias ocasiones, venían al Café Iguana, luego se presentaron, creo que las dos últimas veces fueron en el escena y ahora en este lugar, o sea, como que han ido creciendo. Comentando lo del fin de semana, lo que comentábamos ahorita a punto de iniciar el programa, en la terraza franciscana, allá por rumbo de Ciudad de México, para aquel lado, estaba en una presentación la gente de Los Melodicans y la gente de La Mascatesta. Resulta ser lo siguiente, que entre lo que se fue, empezó a circular por redes un video de hace 7 segundos, o sea, bueno, de duración de 7 segundos, donde la banda que está tocando son los Melodicans, ¿ok? Mucha gente creyó que era así, pero no, son los Melodicans. Sale el vocalista, está en el escenario y a los 3 segundos de que sale, se escucha un disparo y ya se corta el video, ¿ok? Ellos eran los Melodicans los que estaban tocando. El detalle fue que el lugar no tenía una, o no tiene, una salida de emergencia. Jardiel, estamos, en esta semana se cumplen, este, los, que se cumplen 11 años del, este, del suceso este de Café Iguana, ¿sí son 11 años? Sí, porque fue en el 2011, en mayo de 2011, cuando ocurrió este suceso, pues que todo mundo recuerda, porque fue una tragedia, la más grande, yo creo que ha habido, en cuanto a la escena nocturna del barrio antiguo y en buena medida también muy relacionada con el rock, con la escena del rock, y fue justo la madrugada del 22 de mayo del 2011, fue realmente el punto culminante de toda una racha muy triste, muy oscura para Monterrey, recordarán de que desde más o menos 2004, 2005 habrá empezado a aumentar la violencia gradualmente hasta llegar al punto más álgido, más violento que fue 2011, todavía 2012, y quizás fue a partir del 2013 que empezó, o empezó a bajar, o que nos empezamos a acostumbrar, no, sí, sí bajó, sí, sí disminuyó, sí, recordarán que había colgados en los puentes, balaceras, balaceras, algunas matazones muy, muy fuertes, esta del Café Iguana, pues estremecedora, pero hubo en otros lugares también, en el Matehualas, en el Sabino Gordo, en el Sabino Gordo, sí, estuvo terrible también, entonces, fue un momento muy difícil para la ciudad. Esto del Sabino Gordo, es que bueno, hay muchas historias que rondan, pero el papá de un compa se salvó de esa vez, porque era, como nosotros cada lunes tenemos programa, este señor iba, todos los viernes era de Sabino Gordo, así, y es que extrañamente, ese día no quiso ir, y se salvó. Esto que me comentabas, Jardil, que aprovechen el metro ahorita que está todavía en 4.50, Sí, porque a partir del primero de junio, para conmemorar tu aniversario, va a subir a 5.50. ¿Desde hace cuánto el metro cuesta 4.50? Me parece que desde 2013, ya tiene mucho tiempo. Se había intentado actualizar el costo del boleto, pero es que es una medida que obviamente no le agrada a la gente, y por lo tanto, los políticos, los gobernantes, siempre tratan de que no ser ellos los que paguen ese costo, le dicen el costo político, entonces lo van dejando para después, y que, y al fin y al cabo, que si se endeuda el Estado más, o Metro Rey específicamente, pues ya le tocará al que sigue hacerse cargo de eso, ¿no? Y hablando del café Iguana, Jardil, dándole un giro, la gente de Bambú se va a estar festejando, el día 2 de junio se festeja Bambú. Sí, 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 hay que decir que el café resurgió y ha continuado con esa, pues esa mística, y presentando a un chorro de bandas importantes, un espacio que sigue siendo, pues yo creo que el principal en Monterrey, de alguna manera, por la historia que tiene, por la trayectoria, y por la cantidad de bandas que han, que se han presentado, y esto de Bambú es un claro ejemplo, ¿no? Una gran banda local, una gran banda regiomontana, va a festejar su aniversario en, pues un lugar, también muy propio de Monterrey. Esto es el, cuando, el... Es el jueves 2 de junio. Jueves 2 de junio. Para que vayan, yo cumpleaños el 3 de junio y me voy a festejar. Ah, sí. Órale. Belice Hernández dice, recuerdo que en esos tiempos vi varias cosas que me pusieron en alerta en el Café Iguana y ya no me gustaba ir por mierda. Oye, pues, se vino de verdad la crisis del agua. Hace que unos 3, 4 programas, ¿no? Estábamos platicando sobre cómo este podría convertirse en un problema, un problema muy, muy serio en la cuestión, obviamente para nosotros, pero en la cuestión política para quien está ahorita en el gobierno, que es Samuel García. Y creo que ya le estalló, me parece. Fíjate que a mí me llama mucho la atención, Ros, que la respuesta de los memes, que es una manera también de medir el mundo o la realidad nuestra de Monterrey, y de este pedacito de tierra que nos toca habitar, es que la raza se la está curando. O sea, como que ya no hay otra opción, como que aburre estarse quejando y abundan los memes, los chistes, incluso de los conductores serios de televisión, de los noticieros de la mañana. Oye, ahora el saludo va a ser entre la raza. Te bañaste, compadre. Me tocó oír a una chica ahí que está en el heraldo en la tarde. Y sí, efectivamente, yo creo que todo mundo o al menos el 95% de la población estamos racionando el agua y recordando ahora sí que aquellos lejanos ochentas, cuando había que llenar los baños y las tinas. Oigan, pues tenemos otro invitado. ¿Para qué va? Si les parece, mientras Ros nos lee los mensajes, ¿qué les parece si les presento a Venustiano? ¡Venustiano! ¡Y el aplauso para Venustiano! ¡Venustiano! Que también es de Chiapas. Oye, Jardiel, y le puedas preguntar todo lo que has querido saber y nunca te habían dicho sobre la pornografía. Ándale. Porque hiciste… Qué buena presentación la acabas de dar al invitado. Hiciste una tesis, ¿verdad? Me está costando conocer gente, ¿sabes? Una tesis de maestría en la Universidad Autónoma de Chiapas que avaló o pagó el Conacyt. Así es, patrocinada. Y patrocinada. Pero la entrevista la va a hacer Jardiel. Ah, está bien. Antes que todo, quisiera, quiero agradecer a Gerardo por esta hospitalidad que nos ha dado a mi hermano y a mí. Muchas gracias, muchas gracias. Es un gusto conocerlos. Un gusto estar aquí. Pues esta noche, sí, estar en casa, estar aquí con ustedes platicando es diferente. ¿Por qué habla Gerardo de este tema? ¿Hiciste una tesis, dice? Sí, sí, sí. Platícanos de qué… En primer lugar, ¿cómo surgió la idea de esto y cómo la desarrollaste? A mí me llama mucha atención porque es un espacio, aquí me he dado cuenta, muy abierto, así que lo aprovecharé. Seguí adelante. Este, pues todos en algún momento de la vida, así comienzo justamente la introducción de la tesis, en algún momento de la vida pues consumimos porno, ¿no? Bueno, no todas ni todos, algunas personas… Sí, pero muchos. …venen su mayoría, ¿no? Y me acuerdo que mi primer acercamiento con la pornografía fue a los 11, 12 años, con un grupo de amigos de la primaria, ¿no? Sí, sí, sí. Un chico que lleva un VHS y así, ¿no? Eso me impactó un chorro, me impactó un chorro porque a partir de ese momento el consumo se despertó en mí y dije, ah, existe esto, ¿no? ¿Qué es? O sea, ¿por qué me provoca esto lo que estoy sintiendo eso? Ya, ajá. Ok, va. Pasó a la prepa, pasó a la secundaria y mi tema siempre era relevante a cuestión de la sexualidad, ¿no? De vivir el placer sexual. Hoy lo conozco ya como el placer diverso de la sexualidad, así lo conozco ya. Entonces, llego a la maestría y platicando con grandes camaradas, grandes amigos, decían una premisa muy importante para hacer una investigación, como artistas también ustedes han de saber eso, perdón, cuando vas a hablar de algo, vas a tus experiencias. ¿Qué es lo que te mueve más cuando vas a hacer una investigación? Como vas a hacer una película, ¿qué es lo que te movió en la infancia? ¿Qué emoción tienes atorada ahí y quieres hacer película? Una canción, una poesía, ¿no? Todas esas emociones que traemos en cualquier momento de la vida nos mueven y eso lo mismo pasó con la tesis. ¿De qué carrera? La maestría se llama Estudios Culturales, es una maestría en Estudios Culturales, tiene un origen a partir de choques culturales, acerca de cómo entender lo que nos está pasando y cómo estamos siendo provocados o seducidos por los pensamientos hegemónicos, europeos, norteamericanos, de cómo se vive. O sea, nosotros sabemos bien que la música es parte de la hegemonía, la ropa es parte de la hegemonía, entonces en mi caso ese consumo es parte de la hegemonía, ¿no? Entonces, cómo es que culturalmente estamos siendo dominados en un tema de sexualidad, ¿no? Así se empezó a abordar el tema y después se fue diversificando. Ok, cuando no hace el interés de hacer esto es choco con este asunto de que ¿para qué sirve la pornografía? O sea, ok, sí, técnicamente la función entre el porno y el erotismo es que el porno tiene esta cuestión de… Sí, de moverte, así, ¿sabes qué? Tengo esto y satisfacción del ser humano, ahí lo hablamos, ¿no? ¿Y el erotismo? A provocar otros sentimientos y emociones, ¿no? Hoy en día, bueno, esa investigación la hice hace cinco años antes de que se descubriera el término porn food. Mira, hablando acerca de lo que comentaba Jardín, de que organizabas festivales, eventos, tocadas y demás, y entre las múltiples cosas que haces, Jorge Cerna dice, a mí me gusta una canción que alguna vez escuché a Melisa Hernández, pero era de la que les compuso a los niños, no recuerdo la canción, pero me encantó. Porque aparte Melisa tiene, no sé si tengas ya algo grabado como un álbum o qué, pero sí has tenido apariciones o presentaciones para público infantil. Sí, bueno, en mi carrera pues como maestra de música y compositora, pues he hecho canciones de música infantil, y estamos también manejando ese lado de la música. Entonces, la canción que yo creo que dice es el gato michi. Hay una canción que es un éxito. Es un éxito. Ahorita todavía no están en las redes de la música, pero sí he participado en eventos. Por cierto, estoy próxima a participar en el evento, es un evento del Festival de la Música Infantil de Nuevo León, y creo que es un evento muy, muy padre porque se trata de eso, de rescatar lo que de todos los compositores en Nuevo León que hacemos o creamos música para niños. Yo creo que en muchos estados de la República hay muchos participantes, muchas personas que hacen música para niños, y yo he visto que en otras partes se les da mucha difusión, en Argentina, Colombia, y creo que aquí en Nuevo León también hay muchísimos, casi siempre conocemos los mismos que vemos en las redes, a los más famosos, pero en realidad en Nuevo León hay muchos exponentes de la música infantil, y eso está padre, que empecemos a darle ese impulso. ¿Quién organiza esto? Lo organiza NOA, tiene ella un proyecto que se llama Sol Rondó, y es de música infantil, y pues van a estar varias personalidades, va a estar también la palabra esbrújula, que está ahí participando Pedro Morales, y hay muchos más, entonces pronto que salga el cartel, pues ya se los estaré compartiendo. ¿Pedro Morales es Pedro de la Mar? Sí, Pedro de la Mar. Ok, ya. Y dentro de eso, ¿vas a estar participando tú en un evento? Ah, sí. ¿Que se acaba de anunciar? Sí, se acaba de anunciar, estoy colaborando con las Mambas, con participantes de las Mambas, que saludos a Maya Lion y a Maya Lion, y a Ela, estoy colaborando con ellas en la organización de las Morras Fest, es un festival en donde se trata pues como que de dar un escenario, impulso a todas las chavas morras que hacen, que son pues que venden cosas, sus propias artesanías, ya sea de joyería, que son como ellas están haciendo sus propios negocios, ¿no? Y es como una exposición y a la vez también hay un escenario donde van a haber músicos, mujeres, grupos musicales con mixtos, pero en lo particular que sean mujeres las exponentes y también de arte, de pintura, diseño. Entonces, es como una nueva modalidad que se está haciendo ahora porque ahora los eventos los hacen así con venta de vendimia, de lo que es toda la merch, que le dicen merch. Y pues estamos organizando ese evento. ¿Y es sábado 2? Es sábado 2 de julio y va a empezar desde temprano porque pues sí hay mucho que ver y muchas artistas también. Y es en la tumba. Es en la tumba y pues esperamos contar con el apoyo de la gente. Y bueno, un invitadazo que tenemos esta noche, Paco Barrios, El Mastuerzo, pues un personaje del rock mexicano por Botellita de Jerez, por su trayectoria como solista, por producir algunos discos también muy… pues que te han hecho historia, como este de Tex Tex, el primer disco de Tex Tex, por ejemplo. Podríamos platicar muchas cosas de Paco Barrios, pero tal vez lo que ahorita vamos a decir con mayor énfasis es que es una persona muy agradable, muy a todo dar, alguien que tiene familia en el sentido de la amistad aquí en nuestra ciudad, en Monterrey, está este fin de semana, vino a presentarse en un par de shows y pues nos estaba contando antes de empezar el programa que ha sido pues muy bonita la experiencia de reencontrarse con muchos amigos en la ciudad y pues es un privilegio para Sin Rumbo Fijo tener a Paco Barrios, El Mastuerzo. Bienvenido Paco, muchas gracias por aceptar la invitación y pues estás aquí en tu casa. Un placer Jardín, de verdad, muchas gracias Carmelito. De verdad, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Y sí, efectivamente, cada vez más se convence uno con el tiempo, esto que uno llama familia elegida, porque en realidad así es y es una elección mutua, un montón de compas. Este viaje, esta avenida que a Monterrey en particular, bueno, para mí es sui generis, porque bueno, por un lado, es la primera vez que no vengo con la tumba, ahí con el pájaro, aquí en el barrio antiguo. Hoy vine, bueno, ahora vine en esta ocasión con un lugar chidísimo, el Charro Negro, un lugar particularmente heavy metalero, según entiendo, pero que como tantos espacios aquí en Monterrey que ya tienen su historia, han sido en realidad albergues de la canción en cualquiera de sus formas. Ahí está de alguna forma, bueno, depositado una cosita, una parte de nuestro trabajo, del trabajo de un montón de compas, como en la tumba. Pero además porque eso, ampliar la familia y además, porque por primera vez vine con los seres humanos que están en la chamba cultural, exactamente, lo cual agradezco mucho, porque en realidad es que volteen a mirarme y que digan, venga para acá, y que me traigan a un proyecto, a mí me parece muy interesante, que es estar en estas esferas culturales. Yo siempre he dicho que Sergio, el pájaro Treviño, él es en realidad, aquí no le digan a nadie, él es el verdadero, ¿cómo les explico?, director de cultura alternativo aquí en… no solo en Monterrey, en todo Nuevo León, pero bueno, un apunte aparte, por favor. Por supuesto la tumba, como un espacio de cultura, ha sido y será recordado como la cuna de distintos momentos explosivos, de distintas expresiones artísticas, ¿sí o no, mi carnal? Totalmente, la historia de la tumba, ha de estar cumpliendo veintitantos años la tumba. Exacto, sí, más de veinticinco, ¿no? Sí, más de veinticinco. Yo las primeras veces que estuve ahí, pues para mí fue el conocer primero el pájaro, que además ahora lo vemos como un personaje amado, tan querido, pero desde que lo conocí él es así, es un personaje además sumamente popular en el sentido de su capacidad de relación con la gente, con los seres humanos, que yo creo que de verdad, no lo digo de cotorreo, lo digo en serio, emblemáticamente un director de cultura alternativa, él tuvo a bien convocarme, por ejemplo, a participar un poco de la elaboración de la idea del Festival del Barrio Antiguo, que fue una idea de él, yo tuve ahí complicidad con él y gracias a Roberta Asada tuvimos la fortuna de diez años de un festival, creo yo, muy importante, que fue el Festival Cultural del Barrio Antiguo. Y bueno, seguimos con los problemas del agua y ahora con más bloqueos, un bloqueo que vi ahora por la carretera nacional, que pusieron sus carros tapando ahí hasta que llegó una grúa y pues dijeron que para qué poner tanto carro ahí, a lo mejor los movieron tantito. Pero bueno, la problemática del agua está sucediendo, no recuerdo quién fue, saludos a una chava que me escribió la página y me comentó que estaría bien que invitáramos al vato este que organizó el baño masivo en Santa Lucía, entonces habría que encontrarlo, Raúl creo que se llama el vato, pero fue también un baño masivo en Santa Lucía, entonces como estamos entrando en la temporada más calurosa del año, yo creo que estos problemas van a seguir aumentando y yo creo que la gente se va a empezar a poner de acuerdo para hacer más cosas de estas y bueno, vamos a ver qué tal va aconteciendo entre el plan de la gente de agua de drenaje y el gobernador y pues un montón de cosas. Como que se ve un chisguete de solución ahí, como que va a llover y están supuestamente recuperando agua de la que se robaban, además el gobierno federal está presionando a los empresarios que tienen muchas concesiones para que suelten agua también y también están incluso Heineken y está perforando un pozo ahí en la Huasteca para darle agua a agua y drenaje, entonces ahí medio se ve que se mueve, lo único es que uno se pregunta por qué no lo hicieron antes, o sea, podrían haber hecho todo este asunto allá por enero, febrero y no esperarse a que estuviéramos en prácticamente julio, ya con, no diríamos que con el agua al cuello, es al revés. La soga. Sí, la soga, sí. Entonces, pues a ver si se aliviana la situación, estos bloqueos que comentas han estado todos los días prácticamente en diferentes lugares, hay también rumores o Samuel ha dicho, Samuel obviamente García, no otro Samuel, ha dicho que son operaciones para sabotearlo, para causar problemas de parte de sus enemigos políticos, quién sabe si se está alucinando. Tal vez en su mundo de cristal. Esas personas que dicen que te odian, ¿están aquí con nosotros? Yo creo que si la gente sigue bloqueando calles y demás, lo más conveniente sería bloquear las rutas por las donde pase Samuel, para que sienta la incomodidad que sienten las demás personas, es la forma en la que estaría muy chido que lo hicieran, bueno, al menos, este... Organízalo, por favor. Organízalo. No, ¿cómo crees? Es que ese vato se levanta temprano y yo no. Que lo haga alguien más. Pero bueno, no sé por qué el vato no entiende que en realidad sí es la gente desesperada, no enemigos suyos. La verdad fue algo bien extraño porque cuando entró a su gobierno se fueron directo a agua y drenaje a sacar gente, que según esto pues que había una, él lo dijo así, había una gran mafia ahí y empezó a sacar, pues a renovar ahí todos los empleados y todo y que según los tuvo que sacar con policía y que no se imaginan cómo estaba y a partir de eso empezaron los problemas de la escasez del agua y todo eso, entonces está como que muy extraño. Como que una coincidencia muy rara. Muy de pensarse y de asimilarlo, ¿no? Todo lo que se dice porque pues no creo tan bien que sea coincidencia, yo más bien creo que hay algo ahí. Hay algo ahí. Dice, piensa mal y acertará, si más es del gobierno. Dice que Samuel tiene paranoia gubernamental, que es lo que puede tener Samuel. Pues los políticos suelen ser así, incluso Samuel ha caído en bastantes contradicciones porque lo de lo que él antes se quejaba o acusaba, por ejemplo, que no suban el metro, decía hace cuatro años, acaba de subir el metro hace un mes, ¿no? Entonces, como que los políticos cambian mucho de cuando son oposición a cuando ya están en el poder. El peje es otro caso también. Quizás ya ni nos sorprende porque ya nos acostumbramos o a lo mejor Samuel es como que un poco más burdo, se me figura. Bueno, mejor ni entremos en eso porque si no nos van a acusar de chairos o derechairos y demás cuestiones. Pero hubo un comentario hace unos días, hace un par de días, de Samuel, respecto a la escasa ayuda, según él nada de ayuda, que de otros estados se ha enviado o se ha propuesto para ayudar a Nuevo León por parte del resto del país. Estaba él en un discurso, en una inauguración de alguna obra y se echó ahí su discurso y sorprendentemente empezó a hablar de este asunto del agua, echándole bronca a los demás estados. Ahí Checo tiene el video. Vamos a... ¿qué les parece si lo escuchamos y lo vemos? Y luego platicamos de lo que se aventó ahí, Samuel, en esta declaración. ¿Lo voy a oír yo acá también, señor Checo? Perfecto, gracias. Los noloneses, siempre que hay un temblor en la Ciudad de México, un huracán en Guerrero o una catástrofe en Chiapas, somos los primeros en juntar lana y pipas y mandar ayuda. Siempre. Chequen Teletón quién es el estado que más lana pone cuando hay una crisis. Siempre somos nosotros y nos dicen codos. Y somos los que más ponemos y siempre al pie del cañón. Y ahorita que estamos en crisis, no mandan una chingada de despensa. No levanta la mano nadie. Y les digo algo, no los ocupamos. Porque aquí sí sacamos debajo de las piedras el agua y el dinero y el orgullo. No ocupamos a nadie, los neoloneses. Me traigan una cinta de medir para medirle el hocico a ese cabrón. Muchos hicos tan desocupados. Este güey lo tiene más desocupado que yo. No mames. Es un comentario que genera, por supuesto, muchas clases de miradas o de respuestas. Y reacciones distintas, como ahí aplaudido, te levanta el ánimo este, te levanta el ego este. El orgullo. El orgullo de ser acá. Y muchos que muchos lo tienen. Desgraciadamente sí es como que representa un poco a una parte o mucho a una parte de la población. Pero también creo yo que sí es muy hablador. Así dijo de la federación y ahora no deja de pedirles ayuda. Hasta se quería salir del pacto federal. Se quería salir del pacto y que nos íbamos a independizar. Y mucha gente votó por él, por eso. Y mucha gente le creyó todas esas cosas, por ese orgullo del norteño. Pero también creo que quiere ir con la tendencia que hay en redes. Es alguien que se mueve en redes, así sube su popularidad. Y como ve que la gente está así en contra, pues como que lo que vio que estaban los memes que estaban compartiendo y lo que se estaba compartiendo en redes, que la gente decía eso. Cuando en realidad creo que es su responsabilidad el abastecernos a nosotros antes de los estados. Y sobre todo de distribuir el agua correctamente. Porque también es cierto que hay colonias que no tienen agua por semanas y hay otras que nunca se les ha cortado. Oye, ¿tú fuiste al Machaca tú, Jardiel? Sí, sí, sí. ¿A qué llegaste? Llegué como a las cuatro, pero fue una bronca de entrar porque había una… Yo creo que muchos pensamos en llegar a la misma hora, entonces había una fila enorme. Pero sí, entré cuando el gran silencio ya había empezado y estaba por empezar división minúscula. Entonces sí estaba como que, che, ¿cómo le hago ayer? Estaban en escenarios, digamos que distanciados. Fue un poco complicado, pero me fui a ver al gran silencio, ya terminó el gran silencio y bueno, fui a ver la otra parte de división minúscula. Es una bronca, ¿no? Eso de los festivales. Es como un engaño porque ves ahí 40 grupos anunciados, pero en realidad nada más puedes ver 15, ¿verdad? Porque los demás, todos están cruzados ahí en los horarios. ¿Viste a Paulina Rubio? No, 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 mira, fui… Ozuna, no, tampoco, fui a ver a Belinda y decepcionante, ¿verdad? O sea, no canta, no canta mal, simplemente no canta, Paulina Rubio creo que canta mal. Estaba desmayando, estaba desmayando Belinda. ¿Ah, sí? Sí, le bajó la presión. ¿Neta? Sí, este tuvo que ver el video acá y tuvieron que darle acá un suerillo y que la gente cantara mientras porque se sintió mal. Y pues cuando canta la gente te recargas. No, pues no, porque… Sí, va a ser tiempo. Pues para llenarse. Oye, espérame, está diciendo acá Ed Chinarsky que hoy en Lincoln por libramiento estaba un camión con placas de San Luis vendiendo garrafones de agua en 150. Ah, qué maldito. Me hubieras tomado una foto, güey, un video, güey, para que me lo mandaras para acá. Belinda, ¿viste a Belinda tú? Ví a Belinda un ratito, el principio. Sí, espectacular en cuanto a que traía bailarines, un maniquí o un robot que me pareció una versión muy chafa de Eddie, y el de Iron Maiden, porque este no se movía, estaba así muy tiesa. No, la verdad es que es obvio que no me iba a gustar porque no me gusta ese tipo de música, pero además me pareció que artísticamente Belinda es más bien puro estrategia publicitaria de mercadotecnia, etc. Un artista inflada, no baila tampoco, o sea, no se distingue por bailar, como diríamos Shakira o Michael Jackson, esos tipos se ve que bailan, pero Shakira, digo, pero esta Belinda no, la voz, pues tampoco, no, para nada. No, 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 este, no, no, me fui, no aguanté. Lo sorprendente para mí fue. Es que es una boba niña naís. Lo sorprendente para mí fue que estaba llenísimo con ella, y cuando íbamos caminando, o sea, iba yo caminando con una amiga, todos iban cantando las canciones de Belinda, y yo ni me las sabía, pero hasta, no lo voy, no es por echarles, pero. Pero, hasta había unos que traían, había unos que traían playeras de, ¿cómo se llama Sprint? Smirnoff. De Sprint, de Sprint. Es lo otro de la vida. Y las cantaban, yo creo que en su infancia, porque es que cantó canciones de las novelas, y yo creo que en su infancia vieron eso, y iban cante y cante, y yo estaba muy sorprendida, porque yo dije, ay, ¿quién va a querer ver? Pero no, sí, sí, la realidad es que sí, mucha gente sí la fue a ver, y sí cantaban sus canciones. Sí, pero si tenía lleno, mira, si metes a un artista, el que quieras, a un festival, y te pone así de gente, es obviamente que la van a contratar para otro festival, y la van a estar contratando porque eso hace, ¿no? Sí fue un éxito, y también Paulina Rubio, en ese aspecto. Lo que habría que reflexionar, tal vez, es qué son ya los festivales, ¿no? Antes, un festival, uno se imaginaba una especie como de concierto grandote. Muchos artistas, muchos de ellos tú los querías ver, otros a lo mejor ni los conocías, pero bueno, pero era eso, ¿no? Un concierto grandote, y creo que cada vez se ha vuelto más bien una fiesta, un cotorreo, en el que puede estar Belinda, ¿no? Y bueno, a mí no me gusta, pero a lo mejor a la gente con la que iba sí les gusta, y no importa, porque yo mientras voy y compro un hot dog, o lo que sea, o una chévere. Yo recuerdo hace algunos festivales, algunos machacas, estaban tocando los cafres, y estaba tocando a su vez mi banda El Mexicano, y yo dije, ¡Ah, pinches cafres ya los he visto como 30 veces! No, baja, voy a ver mi banda El Mexicano, y me fui a ver a mi banda El Mexicano, era la otra parte, ¿no?, del conciertote, pero dime. Cada vez son más diversos los festivales, o sea, ya casi no hay festivales que sean de un solo género. Está el Metal Fest aquí en Monterrey, pero creo que todos los demás están muy, muy revueltos, pero extremosamente. Habrá a quien sí le guste así, a otros como a mí, pues no, no me… No te llama tanto la atención. No me simpatiza mucho ver a El Gran Silencio, División, y luego a Belinda, y luego a Paulina Rubio. No, no me gusta, pero entiendo a los que sí les agrade, está bien. Y de hecho, creo que la estrategia del Machaca sí funcionó, porque estaba llenísimo. Ok. Entonces, pues bien por ellos, y ya es cuestión de gustos, ¿no? Sí, en cuestión de negocio, ha sido excelente, ¿no? Sí, 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 Slim Note estuvo muy bien, muy espectacular. ¿A quién más viste? ¡Gracias!